Llamo y no contestas, chateo y no hay respuesta Di que no te hice, si gritabas mi nombre Cansado de que me esquives, a cada rato me chifes Llamo, llamo y no contesto, entiendes Yo te quiero hoy, no te quiero mañana Yo soy el que te quita las ganas Eso lo sabe esta su hermana Que te secuestro los fines de semana Ah, fin de semana, atrévete y te quito las ganas Ah, botella de bucana, tú me conoces En una nota que ni yo sé Suéltate el pelo y me toca Vas a disfrutarlo cuando entra en tu boca El caramelo que te baja la nota Porque ya vas a cien Y no sabemos lo que vaya a suceder Solo apaga el teléfono Yo te quiero hoy, no te quiero mañana Yo soy el que te quita las ganas Eso lo sabe esta su hermana Que te secuestro los fines de semana Ah, fin de semana, atrévete y te quito las ganas Ah, botella de bucana, tú me conoces Yo soy celoso en una nota que ni yo sé Yo soy celoso y sé que muchos te piden fotos Yo solo me hago el loco Porque yo te hago de todo Cansado de que me chifes Si ya yo te di, eh, ahora es cuando tú quieres Cuando te digo tú no puedes Yo te quiero hoy, no te quiero mañana Yo soy el que te quita las ganas Eso lo sabe esta su hermana Que te secuestro los fines de semana Ah, fin de semana Atrévete y te quito las ganas Ah, botella de bucana, tú me conoces En una nota que ni yo sé A la mente a 180 navegando por tu amor Y el corazón jalando el freno en manos Grita no, por favor Honestamente no es justo No quiero amor, solo juega pasión Porque tú te la pasas gozando Y a mí me toca lo peor Y a yo te claro lo peor